Está con nosotros José, también es José. Hola José, Jorge, Curle, Micaela y Mariana. Te están escuchando aquí desde este lado. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Yo también les estoy escuchando. Bueno, ¿vos sos de qué zona de aquí en la provincia de Misiones? Y nacido acá en el departamento de Leandro en la Lema. Ajá. ¿Sos agrometeorólogo? ¿Puede ser? Agro, yo soy técnico en agrometeorología, sí. ¿Y dónde estás trabajando ahora, José? Y desde hace muchos años en INTA Cerro Azul, que fue la institución que me becó para que vaya a estudiar a la Universidad de Buenos Aires. Esta carrera que, bueno, mucho me gustó y me sigue gustando, por supuesto. José, no vamos a hablar de edades, pero quiero que me cuentes si alguna vez viste estos datos que estamos teniendo nosotros en la región. Y te estoy hablando un poquito más allá de la provincia de Misiones. Si esta sequía se caracteriza, tiene algunas semejanzas con otras, pero tiene características que también la hace muy distintas. Yo miro los datos, analizo, porque tenemos desde hace 55 años datos en el INTA de Cerro Azul. Y si en algo se asemejaban algunos temas, con una sequía que tuvimos muy fuerte en el año 85, pero solamente en las temperaturas, más bien que en esa oportunidad también se había alcanzado hasta 41,4 grados centígrados. Pero la diferencia y abismal, digamos, que había era que fue una sequía de tres meses prácticamente, nada más en aquella oportunidad. Mientras que ahora ya tenemos una sequía de, digamos, falta de lluvia de dos años y medio. En aquella oportunidad veníamos de un niño muy importante que fue en 1983, donde las lluvias fueron prácticamente los máximos históricos de Misiones, hasta hace poco que se superó recién en el 2014, 2015. Pero ahora venimos con estas temperaturas tan altas, pero ya venimos del año 2021, muy seco, el 2020 muy seco, y la segunda mitad del 2019 también muy seco. José, ¿cómo estás? Micaela te saluda. Hola, ¿qué tal? Te consulto, ¿qué condiciones climáticas tenemos que esperar al día de la fecha como para hablar de que los incendios que están pasando en nuestra provincia se aplaquen en su cantidad? Y tendría que haber lluvias importantes en la provincia, pero no sé si mañana, porque los pronósticos más bien no son nuestro trabajo, digamos, en INTA, sino más bien prácticamente el servicio meteorológico. Pero tendría que haber lluvias importantes y hasta ahora en nuestra zona, por ejemplo, en Arén, hubo muchos truenos, mucho movimiento, ruido, como dicen, pero dos milímetros solamente. Hasta ahora se registró acá en la zona. En la zona de Bonplan recién estaba comunicado con una persona que ahí nos mide también las lluvias y lo mismo, pero tendría que haber, digamos, una cantidad de milímetros más importante. Una vez que llueva 20 milímetros, de 15, 20, 30 milímetros ya sería muy importante para el tema de apagar el fuego. En cambio, una lluvia muy escasa como esta en esta zona todavía, digamos, que es muy poco. Yo estaba pensando, ¿no?, que el otro día me decía una persona que tiene que llover prácticamente así regularmente un mes y medio por la cantidad de agua que no hemos recibido en este tiempo, ¿no? Así, digo, secuencialmente para que la tierra cobre otra forma. Pero vos que sos agrometeorólogo, ¿qué es lo que no aguanta esta temperatura? Digo, en términos de productos, porque nosotros que por ahí vivimos en la ciudad, cada vez que vamos a la chacra recién nos damos cuenta cómo sufre la hoja de hierba, cómo sufre, no sé, la lechuga. ¿Cómo se hace para poder subsistir en esto? Claro, es una situación muy difícil porque aparte de la falta de lluvia, lluvias tan escasas como tenemos, las temperaturas fueron, como les decía hoy, récord histórico en el mes de enero, con muchos días por encima de 40 grados, incluso 41,3. Es un valor que jamás habíamos tenido en enero. Ahora, tenemos una radiación solar muy fuerte, aparte, tenemos humedad relativa muy baja y eso hace que la mayoría de los cultivos estén sintiendo realmente muchos estos efectos tan adversos. Podemos ver que cultivos de hierba mate, por ejemplo, del último año, de hace dos años, a mí me han pasado cifras que el 70% puede morir, digamos, este año. Y plantas más grandes, incluso también puede haber un porcentaje que muera y otro porcentaje que va a sentir los efectos de la sequía, o sea, van a caer muchas hojas y la situación va a ser muy difícil. Ahora, en la parte de cultivos como de hortaliza, los cultivos no aguantan, los maíces, poroto, zapallo, directamente no aguantan a la intemperie, terminan siendo muy afectados, donde las pérdidas son prácticamente totales. Entonces, la situación, lo que tendría que pasar para que esto mejore, no solamente pensar en lluvia más abundante, sino que también hacia adelante siga lloviendo. Porque si hay una lluvia, aunque sea muy abundante, un día o dos y después sigue la sequía, para muchos cultivos sirve y para otros no. Para un cultivo perenne, como hierba mate, pino, para incluso el monte nativo, para incluso algo del agua, serviría. Ahora, para los cultivos anuales, para las hortalizas, tendría que haber realmente ya un cambio de tiempo en cuanto a temperaturas que sigan, a las lluvias, con la frecuencia que sea más alta. Todo un cambio sería, ¿no? Siempre en los extremos parece que estamos, ¿no? Sí, claro. Esa es una característica probablemente de lo que tanto se habla ahora, del cambio climático, donde podemos tener temperaturas tan altas, podemos tener sequía tan intensa. Y, por ejemplo, también ya en el 2014, 15, tuvimos lluvias que jamás habíamos registrado en nuestra zona. Porque no hay que olvidarse que en esa época hubo inundaciones tan grandes que hasta arrastraba casas en la zona del río Uruguay. O sea, y eso no hace tantos años. O sea, tenemos una situación tan cambiante. Y no solo acá, uno ve en todo el país, donde en la provincia de Buenos Aires había una sequía muy fuerte y en dos días, tres, están con una emergencia hídrica, porque también se está inundando todo. Pero hay zonas y otras zonas siguen sintiendo la sequía. O sea, esto justamente es como que los extremos se están haciendo más, más intenso. Querido José, te mando un abrazo enorme. Y, bueno, trabajemos por una válvula reguladora del tiempo, ¿no? Porque nos vamos de punta a punta nosotros. Y yo creo que todo el mundo podría hacer más cosas para que nuestro clima por ahí sea mejor, ¿no? En el tema, uno de los grandes temas es el tema del desbosque, ¿no? Eliminar los montes es algo que afecta mucho. Gracias, José. Un abrazo enorme a la gente de ahí de la zona centro, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por llamar. Y, bueno, estamos a su disposición. Cuando quieran charlar acerca del clima nuevamente, estamos para eso. Muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.